Miércoles de Análisis Político. René Delgado, ¿cómo estás? Muy buenos días. Enrique, buenos días. Bueno, pues, naturalmente, la información que acabas de dar es el tema del comentario del día de hoy, pero visto cuánto está ocurriendo, Enrique, quisiera girar un poco el foco. Originalmente, el comentario corría por el lado del encuentro que mañana tendrá lugar allá en Washington en materia de seguridad, en particular al tráfico de fentanilo. Pero visto lo que está ocurriendo, Enrique, resulta muy llamativo. Como estamos teniendo una crisis en el campo diplomático y en el campo migratorio, y el denominador común de ellas es la seguridad. Es decir, parte de lo que tú venías informando es cierto. Estamos teniendo problemas diplomáticos, en particular con legisladores, fiscales, republicanos en funciones o en retiro, que están pidiendo ya una intervención militar en contra de los cárteles mexicanos. Y a la vez estamos teniendo ya cierta rispidez diplomática con China, al preguntar si es que viene de allá. Los precursores del fentanilo vienen a México con dirección de Estados Unidos. Pero si tomamos en cuenta lo que pasó en Matehuala, San Luis Potosí, y lo que pasó en Ciudad Juárez, hace ya poco más de 15 días, donde ocurrió esta tragedia, donde perecieron 40 migrantes. Ambos fenómenos, el de tráfico de droga, que tiene por reverso el tráfico de armas hacia acá, y el tráfico de personas y la migración, el denominador común de ellos es el de la seguridad. Y si a ese denominador común le agregamos la decisión del ministro, Juan Luis González Alcántara, que está proponiendo en su proyecto de dictamen, declarar inconstitucional el paso de la Guardia Nacional a la defensa nacional, vamos a ver una suerte de marasmo o de cóctel político muy delicado. ¿Por qué? Porque los cambios que se hicieron imprevistos en la materia de seguridad pública, parecieran tambalearse. Y en buena medida, de esa seguridad depende la diplomacia que podemos desarrollar en materia de tráfico de drogas y la que podamos desarrollar en materia migratoria. Y en esa medida, sí asombra cómo se nos están combinando los problemas, cuando estos tendrían que dar resultados. En el caso migratorio, bueno, está la noticia de que van a abrir una averiguación. Quiero ver si esta concluye en la aprehensión del director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. Y en esa medida, pareciera ser que en efecto no se quiere dejar impune lo ocurrido en Ciudad Juárez, pero falta por ver, se está buscando a los culpables, si encontramos a los responsables, que esa es la otra parte del asunto. Esto es, se quiere desaparecer al Instituto Nacional de Migración, crear la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y de Extranjería, pero se repite una práctica, es decir, por la condición religiosa del padre Alejandro Solalinde. Al parecer, este encargo, como dice el presidente, tendrá un carácter honorario y de nuevo se va a diluir la responsabilidad. Si estamos yendo tras los culpables, pero quién sabe si hallemos responsables. Y ahí es donde sí llama mucho la atención cómo esos tres problemas, migratorio, diplomático, con el eje del problema de la seguridad, están sobre la mesa dejando ver filosos delicados. Y enredándose, René. Y enredándose, enredándose. A enredo al cual se podría agregar el problema político, porque está ahí parado lo que comentábamos hace ocho días, el afán de recortar facultades al tribunal y a ver qué ocurre, Enrique. De eso platicamos ahora. René, muchísimas gracias. Soy yo. Que tengas muy buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!